En el Evangelio de este día martes, escuchamos que cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. El pasaje del Evangelio que hemos proclamado nos dice al inicio que Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Se encaminó al lugar donde Él sabía que iba a ser asesinado, que iba a morir en la cruz para salvarnos. Una primera interpretación de este pasaje es, para nosotros, esta decisión con que Jesús se dirige a cumplir la misión para la que ha venido. Sabe cuál es su camino y se dispone con generosidad a seguirlo, a pesar de que lo llevará a la cruz. Podríamos preguntarnos nosotros en este día, si también nosotros somos conscientes de dónde venimos y a dónde vamos en nuestra vida. Nuestro seguimiento de Cristo es tan lúcido y decidido, a pesar de que ya nos dijo que habremos de tomar la cruz cada día e ir detrás de Él. También podemos dejarnos interrogar sobre nuestra reacción cuando algo nos sale mal, cuando experimentamos el rechazo por parte de alguien. Somos tan violentos como los hijos del trueno, Santiago y Juan, que nada menos que quieren que baje un rayo del cielo y fulmine a los que no le han querido dar hospedaje. Si reaccionamos así cuando alguien no nos hace caso o nos lleva a la contra. La violencia no puede ser nuestra respuesta al mal. Jesús es mucho más tolerante. No quiere, según la parábola que Él mismo les contó, arrancar ya la cizaña porque se haya atrevido a mezclarse con el trigo. El juicio lo deja para más adelante. De momento, se marcharon a otra aldea, dice el Evangelio. Como hacía Pablo cuando lo rechazaban en la sinagoga y se iba a los paganos, o cuando lo apaleaban en una ciudad y se marchaba a otra. Si aquí no nos escuchan, vamos a otra parte. Y seguiremos evangelizando allá donde podamos, sin impaciencias, sin ánimo justiciero ni fiscalizador, sin dejarnos hundir por el fracaso, evangelizando, no condenando. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar. Silencioso pasas, cargando tu cruz, tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Y recemos juntos esta oración. Dame, Señor, un corazón paciente para anunciarte a mis hermanos, y aleja de mí cualquier sentimiento de venganza y odio. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz, tu cruz que no es tuya, sino mía.